Parlamentaria, ¿cuáles fueron los principales temas tratados hoy en su comisión? Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos informar desde acá, desde el Parlamento. Nosotros en la Comisión de Infraestructura hoy hemos aprobado algo muy importante, que es trasladarnos hasta Santa Cruz, Bolivia, y de ahí trasladarnos hasta la misma hidrovía Paraguay-Paraná. Vamos a navegar por el Canal Tamengo, vamos a recorrer y visitar la toma de agua, porque es un obstáculo para la navegación, especialmente para Bolivia, para las barcazas de Bolivia, porque no pueden ingresar en conjunto, tienen que ser separadas e ingresar una a una, porque esta construcción está muy baja, la toma de agua. Y por otro lado, ¿qué opina de los últimos acontecimientos en Colombia y cuál sería el impacto en la región? Bueno, sobre el tema del acuerdo de la firma de la paz, es una pena que no se haya avanzado en ese acuerdo, porque de todas maneras todos buscamos la paz, y tal vez ese era un camino para llegar a ello, porque la duda es qué va a pasar después del 31 de octubre, cuando se vence el plazo para permanecer sin hacer uso de las armas. El presidente de Colombia, Santos, dijo que se había aprobado por algo especial postergarlo hasta el 31 de octubre. Imagínense después de esa fecha qué sucederá, con las FARC, qué decisión tomarán. Esperemos que siga el diálogo, todos apostamos por la paz, todos queremos la paz del mundo, especialmente en Colombia, tan hermoso país. Nosotros queremos mucho a ese pueblo y vamos a rogar que así sea.